¿Cuál es el futuro de los niños? Pues mucho agradecimiento y la verdad pues sentimiento también porque pues gracias a ellos pues ya no vamos a batallar pues en el tren o yo por los niños que vienen batallando pues sufriendo pues por el frío, dormir en las calles y es duro para nosotros y para los niños también. La verdad sí, sí, me están apoyando mucho aquí gracias a la esposa del presidente, al DIF, a los bomberos, pues casi a todos, a todos me están ayudando muchísimo. Estoy agradecido vaya con el pueblo de Empalme, sí, aunque hay excepciones pues pero no muchas, por parte del gobierno pues mucho apoyo, mucho apoyo y la gente, la gente también. Las personas que viven aquí son muy bondadosas, ayudan mucho.